¡Hola y bienvenidos fans del VIA Games! Soy Levi Yator y estamos en el que, segura, probable y absolutamente será el último episodio de Sombras de Mordor. Vamos a terminar ya de una maldita vez, por favor, sí, vamos a terminar ya este juegazo, buenísimo en mi opinión, muy divertido y tal, luego haré mis últimas conclusiones y vamos allá, vamos a terminarlo ya de una vez. Haciendo la que es la última misión, luego ya quiero completarlo al cien por cien, este sí, quiero completarlo al cien por cien, todo lo, todo. Queremos darte las gracias por ayudarnos, capitán. ¡Oh! Nunca pensé que mis actividades pudieran ser tan bien valoradas por la reina. ¡Qué grata! Están aquí. Orcos. No son buenos pasajeros. Pero los tuve peores. ¿Cómo sabe el...? No, me refiero, ¿cómo saben ellas que...? ¿Cómo saben ellas que he controlado los orcos? Vamos. Reina Mar. Me alegro de que estés bien. ¡Vamos, orcos! Los barcos están listos. Los capitanes ya conocen su destino. Bien. ¿Cuánto tiempo te obedecerán esos orcos? Pues creo que el tiempo que yo quiera. Hasta que me los cargue. Estoy en deuda. Te debemos la vida, Tania. Toma. Tírate. Tírate a mi hija. Te dejo. No hay un kiki rápido, venga. Mi señora. Y a la madre también. Tampoco está tan mal. Un poco vieja, pero... Tampoco está tan mal. En triete. Yo creo que... Sí. Tampoco anciana, pero bueno, una mil. ¡Venga! ¿Habéis oído? ¡Nos vamos a Moria! ¡A matar al balro! Claro, en teoría vas ahí a la Puerta Negra y tal. Pero... ¡Nos vamos! De fiesta. Ahí se van de fiesta. Con los orcos. ¿Quién es mi Nemesis, por cierto? ¿Quién es este tío? Este tío no lo he visto en mi vida. Te lo juro. No sé quién es. Dice que es mi Nemesis, pero lo mismo no. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuántos de nuestros hermanos han caído bajo su espada? ¿Mudieron en vano? ¿O los vengaremos aquí, en este paso? ¡Esta es la era de los Urkhai! ¡Ha llegado la ruina del hombre! Ese discurso... Es que el discurso me ha podido, creo que no lo voy a matar. ¡Que no es mi Nemesis! ¡Que no sé quién es ese hombre! ¡Que no sé quién es ese hombre! ¡Que no me engañen! ¡Que no me engañen! ¡Que no digas que es mi Nemesis cuando no es nadie! ¡No es una pelea tan épica! ¡Ahora! Vamos a hacer remates, así como vamos a hacer lo de los 20 segundos de remate. Me diste por muerto, pero serás tú quien sufra. Pero... ¡Si te maté! ¡Si no dejé ningún cabo pendiente! ¡Estoy convencido que no dejé ni un solo cabo pendiente! ¡Ni en este ni en el otro Mordor! ¡Me queda uno! ¡Ahora! ¡Ahora! Ahora tengo marcados de golpes infinitos. ¿No? ¿Ya se ha acabado? ¡No puedo hacerlo! Leñe, si es con el 2, pero... Si es con el 2... Bueno, pues ya está, fuera. No sé quién es este hombre. No es mi Nemesis, por cierto. La otra vez sí que me encontré con el Nemesis. En la otra partida que se me quitó el audio sí que me... Tenía un Nemesis, tenía un tío que había luchado muchas veces, pero este hombre no sé quién es. No me he matado nunca, eh. ¡Uy! Espera. No me está aquí a gusto, eh. No te esperaba. No te esperaba. Se ha movido, eh. La calavera. Se ha movido. Se ha movido. Se ha movido la cabeza, eh. Se ha movido. Espero que mis soldados te brindaran una cálida bienvenida. Se ha movido, tío. No me engañes. Se ha movido. ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! Esto es obra de la Torre. La mano negra te estaba buscando. Pero para mí será un gran placer. Entregar tu persona. Se ha movido la cabeza del muerto. Inclínate ante mí ¿Quién eres? No eres nadie, tío Hazlo y te entregaré al señor oscuro Intacto No nos inclinamos ante nadie ¿Ah? ¿Kelebrimbor? El señor oscuro te perdona, Klebrimbor Vuelve con él Y despréndete De este cadáver humano Levántate Y lucha No es necesario, Montarán Kelebrimbor Es tu maldición Ah, sí, es verdad Él te ¡Silencio! Y puede liberarte En cualquier momento No es que Sauron te Te poseyera y te uniera a él Él, Kelebrimbor Te mantiene con vida Sí, Montarán Eso es Te mantiene con vida Para que Pueda cumplir su cometido Pero en realidad No eres más que su esclavo No eres más que su esclavo Te podrías ir de puta Sin vez que el abismo se va de ti Como desees Vamos a luchar Y ahora viene esta basura ¿Qué es esto? Tal dolor Talmente torturada ¿Por qué? ¿Por qué? La batalla Consiste En Ir En sigilo ¿Por qué no moriste con los ojos? No es Una batalla Tienes que ir en sigilo A por este hombre La primera vez que lo vi Me quedé un poco rayado ¿Por qué? Ahí está Porque El tío está aquí Mirando a la musaraña Vas con sigilo Y le haces ¡Uy! Vaya 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 Te he hecho daño Sin sentido ¡Ah! ¡Guau! ¿Qué haces? No sé No me parece una vez Me parece una batalla ridícula Bueno No voy a decir nada Pero espérate Por lo que no lo sepan Pero espérate Espérate que venga al final Porque el final Es de regalo ¿Eh? ¡Uy! ¡Ah! ¿Qué haces? Hay tres ¿Por qué hay tres? Hay más de uno ¡Uy! Queda un golpe Ah, vale, no Ya está Veas a F.I.O.R.E. Si algo Lo matas Pero es que Es que es un combate estúpido ¿Eh? Ya está Hala Vas en sigilo Sin ningún motivo Pues el tío este No lucha contra ti Prefiere A la suya ¡Uy! Mi mujer Hola No te engañe, Talion Cortar la cabeza Falso, tío No se es No te engañe, talion Saber No te engañe, talion No te engañe, talion No te engañe, talion Mucho Muy ridículo Ya está, te has acercado con sigilo Después has venido y te has cebado con él ¿Qué pasa? Que no era fuerte, era un humano tal cual Y su magia de teletransporte no ha servido de nada Me engañaste Me engañaste Fue obra de Sauron Fue obra tuya Debería haber muerto con mi familia Creía que querías venganza Puedo dejarte Pero solo hay un modo de cerrar el círculo Faltan la mano negra No por mucho No me engañes Tú querías tus cosas, yo quería morir La venganza me da igual Ah si, viene la batalla final Mira que orcos Uy, la torre tiene vía todavía Habrá que volver a pegarla Vaya por dios Vaya por dios y mares surcarás Y montañas sin fin Mas nunca olvides el amor Que siento yo por ti Baila en las playas, en Anfalas La bella luna te verá Tu vida ya será feliz Hermosa y sin temores Los pueblos libres te darán Su saber y sus dones Que te calles ya mujer No quiero oír una cantante Quiero matar bichos No sé Podrían poner un boss Queda la mano negra Venga Venga, hombre Uy, gaviotas Si me lo voy a pasar ahora No voy a esperarme a más Ya está Epa, hombre Ya Un episodio Bien Nurn está ardiendo Debemos volver con la reina Marwen La mano negra ha estado Espera ¿Cómo sé dónde ¿Dónde es aquí? Bueno, ya estamos aquí Ya está Viaje rápido Puedo sentirlo Lizariel No Lizariel No Ya voy, cariño Estás Estás Buena Va corriendo ahí Uy Hola Hola No había motivo Pero yo lo he hecho Ay, 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 ay Los han matado a todos No soy digno de tu encanto ¿Por qué luchas? Que te caes Niño rata Vaya Un cuenco ¿Qué es otro recuerdo de Celebrimbor? Ah, no Es un cuenco de mierda Te imaginas Activa un recuerdo de Celebrimbor comiendo Pronto Esa es la voz de Sauron Y es una basura No me gusta nada Ese doblador En español al menos No tendrían que darle puesto voz Puesto Por la Sauron De las bestias ¿Quién está? Lizariel y Marwen han muerto, ¿verdad? Pero nosotros Se lo quitamos a ellas Trae pa' acá Trae pa' acá esto Vamos a ver Vamos a ver Bueno, sí ¿Qué te controlaron? Que sí ¿Qué hiciste el anillete? Dándole mal en cincelazos ¿Qué le hiciste? Maldito ¡No le brimboooor! O sea, él es el señor de los anillos ¿Y ahora qué? ¿Le corrompió el poder? No Que no me acordaba Todavía queda uno, ¿eh? Un objeto ¿Qué haces? Flechazo De fuego Sauron sabe que estamos aquí Y ahí a mi Frodo habría muerto Muchas veces ¿Volumes? Es que es tan importante la historia Tan, no sé Todo el mundo le odia, pero ¡Ay! ¡Ay! Ha petado Se ha quemado el Pozo del destino ¡Feliz! ¡Feliz! Llevo mucho tiempo buscando uno, ¿eh? Eso lo ha dado Torbini Ahora La musiquita ¡Nooo! ¡Pero! Pero ¿No le has puesto vídeos? ¡Qué cargas! Las tierras de los muertos Por una apuesta Es un sitio Sin igualdad en cuerpos Por donde quiere Caballero, no me engañes, que cargas... Que que estas cargando... Que dices? Ay dios... Vale... Vamos... Para la mano... Déjame jugar... Ahí va... Por favor... Sauron... Ven para acá... Madre mía... Un caragor en llamas... ¿Se puede ser más épico? Aquí están mis bichos... Siente el verdadero poder... Las garras... Estas son las garras... Que son como... Super poderosos... No me acuerdo quién... Quién era... Quienes eran... Si eran alguien... Pero... Dicen que le has dado libertad a la bruja de la ribera... Libertad para morir con su gente... ¿Vais a morir? Oh... Oh... Que guapo... Tengo uno con odio... Siiii... Vamos allá... No... ¿Dónde está tu hueste de traidores? ¡Ah! Detrás mío... No la ves... Que pienso ejecutar a todos esos despojos... Venga... Agárrate la mano... Espera... No puedo hacerlo de... Yo quiero ejecuciones... Ahora... Ejecuciones ilimitadas... ¿No? ¡Ahora! ¡Leñe! Ostia... ¡La ejecución es ilimitada! Vale... 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 ¡Madre mía! ¡Qué malice tío! A que me desbloqueo una habilidad Y subreviento la boca Hasta luego Uno menos Uy, me da Cosas de esas ¡Eh! Eso está controlado ¡Hasta luego! Otro menos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ese de ahí? ¿Ya? ¿Ya? Madre mía, pero qué buenos somos Vamos allá Venga Ahí a la vuestra Ejecutad Este es el principio, ¿no? Esta es la puerta negra No, sí Este es el principio Ahí empezábamos más o menos aquí El juego Espera, espera Me ha desbloqueado una habilidad, tío Me da toda la pena Esta le voy a liquidar Porque hay una cosa de lo de la... Una misión de la espada que necesitaba liquidar Sobre la puerta negra Y como me lo voy a pasar Yo aparte El martillo y la torre han muerto Sauron sigue débil Sin el poder del anillo único O su hacedor No podrá cobrar forma Quedará atrapado dentro de Mordor Reducido a un ojo de llamas Confinado en su torre O sea, Sauron quiere convertirse Volver De forma física Pero tú se lo vas a impedir Convirtiéndole solo en un ojo O sea, Sauron es ojo Gracias a Talion Sauron es ojo En vez de ser forma física Si pues Tu escala es eso muy valiente Cuando no pulsas espacio muchas veces Eso cambia la perspectiva Anda Mira quién está aquí Es Arrow O algo de Skyrim Rick Grimes Ah, te va a dar la verdadera Vale, sí Tu guiaste un ejército de orcos En una super batalla De la que la Tierra Media Nunca ha oído hablar Ah, tu mujer e hijo Esto estará en el BBC Seguramente Haciendo de invisible a voluntad Dios, Sauron es un mierdas, tío Lo ponen tan mierdas Constantemente Ay, vaya por Dios Claro, porque el anillo Lo tiene él Pierde su ejército Y muere Bueno, lo Mata a su mujer y a su hijo Delante de él Por eso empatiza a Talion ¡Au! 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 ¡No! Muerto. Y murió Celebrimbor. Y por eso busca su venganza. Tantos años después, Sauron retorna al poder. El señor oscuro te dio una segunda oportunidad para estar a su lado. Ahora yo no te doy elección. Hoy estaremos juntos en la muerte. Así sea. ¿Qué haces? Es muy ridículo. No lo entiendo. ¿Por qué? Vale. O sea, es Talion sin el Celebrimbor. Es el cadáver. Pero ¿por qué se sacrifica la mano? Porque me necesitaba un cuerpo, a lo mejor. Bueno, pues ya está. Ahí te va, Sauron. ¡Uy! Y aquí te dices, madre mía, vendrá la pelea súper épica. Pero no, como en realidad te estás desangrando. No podré retenerlo mucho más tiempo. Te estás desangrando, eh, Talion. Estás muerto. Estás muertísimo. Y te dices, madre mía, qué épico para cuando luchemos. Pero la verdad es que no. Se acabó. ¡Hala! Ya ha muerto Sauron. Se acabó. Sauron ha muerto. Ya está. Se acabó. ¡Vaya basura, tío! De final, no sé. ¿Les costaba tanto programar un boss? ¿Una batalla épica contra Sauron? En el DLC hay una batalla épica contra Sauron. Cuando llevas a... La mano negra de Sauron ha muerto. A Celebrimbor, pero a tío, no sé. ¡Echú! 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 Jesús, perdón. Esta ya no es nuestra lucha. He intentado combatirlo. Y es imposible. Pero habrá otros que lo... De verdad podrías descansar. Toda en la eternidad. Sabiendo que pudiste detenerlo. Y no hiciste nada. Ya no depende de ti. De hecho, si Sauron ha muerto ya tendrías que desaparecer. No sé a quién engañas. No sé a quién engañas. El anillo ahora lo tenía... ¿Qué dices? ¿Qué dices en mogadillo? Al final no lo entendí. Bueno, pues ya está. La Tierra Media, Sombras de Mordor. Muy chulo. La verdad, el problema es el final. El final es... Lo único que sí que dice... Me. En su momento tuvo mucho hype y realmente el juego... A mí me parece que lo cumple. Es que siempre hay que tener problemas. Es un tema peliagudo hablar de Sauron. 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 Oye, a mí me ha gustado y tal. No deberían prostituir más el género. El señor de los anillos ya debería terminar. Pero no. La gente no le gusta seguir tomando nada. Perdí. Bien. Misión cumplida. Felicidades. Has derrotado la mano negra de Sauron. Y obligado a Sauron. Y te hace las ruinas de Parathur. Donde será el Nicromante después. Sin embargo, su sombra permanece. Desde ahora que el siguiente es el Herdyn. No, no, no. Bueno, sí. Que lo termines todo, ¿no? Que puedes completar el juego. Y en lo que haremos. Completaremos. Uy, mira, ostras. Bueno, esto se puede estar por los caudillos. Terminaremos lo que nos queda. Aquí no nos queda nada, ¿no? Aquí no nos queda nada. Todo lo que nos queda está pasando esto. Vamos a viajar. Y bueno, ya en otro episodio terminaremos. Bueno, no he visto episodio, no. A lo mejor luego en directo. Como hice con... Es peor. Eso te lo prometo. Con Sainz Row. ¿Has disfrutado de una comida gratis? ¿Ese mordisquito? Apenas es una riqueza. ¿Qué dices? Lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.